Hola, hoy tenemos una nueva pregunta aquí en Mime en Casa y esta nos la hace Jo Ureta y nos pregunta ¿Qué es la gravedad? Una muy interesante pregunta porque nos va a permitir hablar de una de las componentes que le da forma finalmente al universo y es esta fuerza que está asociada al hecho de que nos mantiene nosotros con los pies pegados sobre la Tierra. El que nosotros podamos estar efectivamente parados sobre la Tierra y no salir flotando hacia el espacio, el que la Luna gire en torno a la Tierra, que la Tierra gire en torno al Sol que el mismo Sol haya nacido, todo eso es producto de la gravedad. Por mucho tiempo nosotros entendimos la gravedad como una fuerza asociada a dos cuerpos que tienen masa y que debido a ellos hay una atracción entre ellos que está relacionado con este concepto de la fuerza de gravedad. Pero para poder explicarte en este momento qué es lo que nosotros entendemos por gravedad vamos a tomar otra idea y es la que nos planteó Einstein y tiene que ver con un efecto sobre el espacio-tiempo. Veamos qué significa esto. Para poder entender la formulación de Einstein respecto de la gravedad tenemos que entender primero un concepto y es el de espacio-tiempo. Nosotros estamos inmersos en un mundo que para nosotros es tridimensional con altura, largo y profundidad. Todo lo que nosotros vemos está en este mundo tridimensional. Pero existe una cuarta dimensión que es la temporal, el tiempo. Estos cuatro componentes, los tres espaciales más el tiempo, define el concepto espacio-tiempo. Y en la formulación de Einstein plantea que la gravedad es un resultado de un efecto geométrico, una deformación de este espacio en cuatro dimensiones. Ahora, nosotros que vivimos en un espacio de tres dimensiones es muy difícil pensarlo fuera con una dimensión mayor, con estas cuatro dimensiones. Y para eso existe una analogía que nos va a ayudar a explicar este concepto de gravedad y la deformación del espacio-tiempo. Para simular este espacio de cuatro dimensiones voy a utilizar una analogía muy usada en gravitación que es el utilizar una tela flexible sobre la cual nosotros podemos poner objetos con masa. En este caso, esto es, por si lo puedes replicar, un macetero, una tela, ojalá flexible, pero también en tu caso lo podrías hacer, por ejemplo, con una sábana. Y con perros de ropa lo he puesto acá sobre el macetero. Esta tela, sobre la cual están estas líneas dibujadas, es lo que simboliza el espacio y el tiempo, todo junto. Este mundo, estas cuatro dimensiones, están condensadas, plasmadas sobre esta lámina flexible que tengo acá. La gravedad, según como Einstein nos invita a pensarla, es el resultado de una deformación de este espacio-tiempo. Si sobre esta tela nosotros ponemos, por ejemplo, algo que simboliza nuestro Sol, vamos a ver cómo su masa curva el espacio-tiempo. Esta curvatura es la que finalmente es la responsable de lo que nosotros llamamos gravedad. Esta atracción gravitacional entre dos objetos con masa es producto de esta curvatura del espacio-tiempo. De esta forma, no necesitamos entender a la gravedad como una fuerza, sino como un efecto geométrico sobre el espacio-tiempo. Lo interesante de la formulación de Einstein es que esta idea nos permite poder explicar muchos fenómenos que desde la formulación de Newton, asociado a una fuerza, no podemos explicar. Entre ellas, la órbita de Mercurio en torno al Sol y también las ondas gravitacionales, que recientemente fueron detectadas a partir del choque de dos estrellas de neutrones. Espero que se haya podido tener una idea respecto de este efecto gravitacional y ojalá pronto podamos volver al museo donde tenemos una exhibición que precisamente nos muestra este fenómeno. Te espero hoy en el museo, ojalá pronto, y nos vemos. Síguenos en Viva en Casa. Chao.